Revive tu música con Luis Cárdenas, DJ Por la ausencia me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las millas como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Más de más me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque Vamos al parque, entra en mi vida Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía Oh, Santa Lucía Hey, hey, hey Ay, hey !